Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy te traigo el unboxing review de la Nendorite 1560 de Denji y Pochita, los protagonistas del manga y anime Chainsaw Man. El manga está editado completo por norma editorial. Te dejo el vídeo de compras manga especial del día del libro, que es cuando compré la obra completa junto con el cofre contenedor. Han anunciado que el manga tendrá una segunda parte. Además, están a punto de sacar el anime y viendo el tráiler tiene una pinta súper, súper brutal. La Nendorite es la número 1560 y el fabricante es Got a Smile Company. Esta figura la compré hace poco en España y me costó alrededor de unos 75 euros. Esta figura, no obstante, salió en octubre del 2021 en Japón. Pues vamos a proceder a abrir esta figura preciosa de Denji. Es súper chula, me encanta el descaro que tiene este personaje y las poses lo reflejan súper, súper bien. Ese descaro y esa... Ay, es que no me sale la palabra, pero hay una palabra especial para esto y cuando me acuerde ya la diré. Tengo que decir que yo este unboxing ya lo había grabado y la cámara decidió no guardar esos clips. Así que tengo que volver a grabarlo y por eso verás que algunas cosas ya están abiertas, como por ejemplo el precinto de la caja ya no está, lo quité. Y también uno de los sobres que hay dentro con unas piernas y unas manos extras viene abierta también. Por eso no te asustes porque soy consciente de ello. Este video fue un error de la cámara y últimamente me está dando bastantes fallos esta cámara, así que espero que esta vez sí que quieras grabar este vídeo, por favor, porque tengo muchas ganas de subirlo a YouTube. Viene con el sellito de calidad de Suecia. Es que la caja ya de por sí es espectacular. Es así como en relieve, las imágenes son como en relieve y son brillantes y están muy chulas. Lo que sí he intentado es dejarlo todo tal como estaba cuando venía empaquetada por primera vez para poder enseñarla de la manera más fidedigna posible a lo que hubiera sido el unboxing real. Bueno, a lo que fue el unboxing real que grabé y no se guardó. Así que así es como venía, la carita adicional con la cara principal puesta en la figura, pochita, los dos brazos con las sierras eléctricas, la cabeza con el casco, la lengua y demás. Y aquí la sierra, el efecto de sangre súper brutal. Y aquí tenemos la mano estirando de la correa que va en el pecho, luego lo veremos cuando lo pose. Y detrás, como siempre, la base y los accesorios. Esta lengua no se saca como en el caso de Himiko Toga, que sí que se salía a la boquita entera, si te acuerdas. En este caso lo han hecho así, no se saca. El efecto sangre, bastante brutal. Y así como transparentito, está muy chulo. El bracito estirando de la cuerda. El otro bracito con la sierra aquí en el medio. Y la otra exactamente igual. ¡Suscríbete al canal! Y así viene de serie, tal cual venía desprecintado y recién salido de su embalaje. Si te fijas, aquí la bolsa se me rompió. Aquí nos trae esto de aquí, el bracito articulado, para poderla posar en el stand. Y vienen dos piezas diferentes, adicionales. Una para la cabeza normal y la otra para la cabeza del casco. Que esta tiene doble bola. Y por supuesto, pues la base. Y esta es la bolsita que comentaba, que si te fijas, está abierta. Este unboxing ya lo hice en su día. Aquí nos vienen dos manitas adicionales y las piernas flexionadas. Pues vamos a pasar a posar a esta preciosa figura de Denji. Voy a hacer primero esta de aquí, que es la pose genérica. Y es la pose que en realidad ya te la he enseñado. Porque no tiene más misterio que hacer así. Bajarle los brazos un poquito y las piernas. Así. Comprobamos que esté alineado el cuerpo. Las bambas también se pueden mover para un lado, para el otro. Hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Porque van como una especie de bolita por dentro. Y eso te da mucho margen para posarla y para cambiarla de posición. Y así quedaría. Vamos a seguir posando a Denji. Voy a hacer esta de aquí con pochita. Pues así quedaría. Esta pose es un poco fake. No tiene misterio. Pochita, ven aquí, pochita. Vamos a seguir posando a Denji. Voy a pasar ahora a esta pose con el casco. Y pensarás, ¿por qué no hace esta? Pues porque así la voy a dejar en la estantería. Es la pose que me gusta más de las que me caben en la estantería. Aún así la dejaré con pochita al lado, obviamente. Porque así no la estoy viendo siempre. Pero la del casco no me cabe. Así que ahora vamos a pasar a esta y esta. Esta pieza de aquí, la del fondo. La de las bolitas. Si te fijas, se está separando. Así que bueno, voy a juntarla con mucho cuidado. Ahí, ahí se ha quedado junta ya. A ver. Vamos a intentar ponerla con cariño. Es que al doblar se cuesta un poco. Y esto está hecho para que se meta hacia adentro las dos bolitas y quede la cabeza centrada en la figura. Que se vea más o menos en el medio y quede equilibrada. Ahora acabo de descubrir que esto también se quita. La de las bolitas. La de las bolitas. Pues así quedaría. La verdad es que es impresionante esta figura. Con el efecto sangre en plan gore. Está chulísima. Está muy lograda. Para ser una nendoroid así en plan chibi. Esta realmente la palabra mona no la describe. Pero espectacular yo creo que sí. Es realmente chulísima. Pues vamos a seguir posando a Dengi. ¡Suscríbete! 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 Pues así quedaría. En plan descaro. Total. Está súper chulo. Me encanta. Es que está muy muy logrado No me he leído el manga todavía Pero es que tiene muy buena pinta En plan así de acción Tengo ganas de empezarlo No te voy a mentir No te voy a mentir porque es que Tengo bastantes ganas de empezarlo la verdad Pues voy a ponerle la pose que nos queda Que sería esta de aquí Intentando arrancar esta sierra Esta motosierra Así que vamos a ello This is a statement To appreciate all that is vacant It's just for the taking If you make up your mind you can take it I'm never complacent I would work in a mansion or basement There's no replacement for persistence It's a patience In this life I want to be soaring To feel sun inside when it's pouring And I'll fight till anxiety is pouring I'm so sick of my mind's extortion My whole life I just wanted someone Who would notice me My whole life I just wanted to be somebody Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah I just wanna be great Yeah 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 I just wanna be great Yeah I just wanna be great Pues ya estarías de Denji En plan descarado Y así en plan provocador Intentando arrancar la motosierra La verdad es que me ha quedado Mucho mejor posada Que la primera vez que grabé el vídeo Supongo que la experiencia es un grado En este sentido Y así la voy a dejar posado En mi estantería Porque es de las poses que me caben La que más me gusta Ya te he comentado antes Y es que me gusta mucho además Así en ese plan chulesco Pues ya lo tengo hasta con la base puesta Y así se va a quedar en la estantería Y ahora es tu turno Escríbeme en comentarios Que te ha parecido Y si te ha gustado Por favor dame un like Y suscríbete al canal Para apoyar este contenido Recuerda que si no quieres Perderte más publicaciones Solo tienes que activar Todas las notificaciones De la campanita Además puedes seguirme En redes sociales Te dejo los enlaces En la descripción del vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Do marigato kosai mas Por verlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Matane Adiós 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 Adiós